¡Hola a todos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a este Speedbill especial que pertenece a la colaboración de Primavera Simmer propuesta por Gardener Games. Hemos sido unos cuantos simmers, bastantes, yo creo que esta es la colaboración más grande en la que he participado y somos más o menos unos 31 simmers, creo que alguno más, ¿vale? Porque mañana termina la colaboración y mañana hay algunos compañeros que no tienen canal y se encargará a Gardener Games de hacer un mini vídeo con sus creaciones, ¿vale? Porque en esta colaboración podían participar simmers que no tuvieran canal de YouTube y que no tuvieran blog tampoco y así pues mostrarán sus creaciones mañana en el vídeo que va a hacer Gardener para clausurar esta colaboración. Y bueno, yo supongo que ya como soy de las últimas, por no decir la última, de los que tienen canal en publicar pues ya sabréis un poco la temática de esta colaboración, pero bueno, yo igualmente, si es la primera vez que veis esta colaboración por mi vídeo pues os lo voy a explicar. Es una temática pues primaveral, básicamente el protagonismo lo tienen las plantas, lo tienen las flores Gardener nos dijo que tenía que ser una construcción o una creación en la que las flores fueran las auténticas protagonistas con conmemoración de la primavera y todo eso, ¿vale? Así que nada, pues os voy a explicar un poquito en qué consiste mi aportación a esta colaboración. Y es que pues yo, ya sabéis, os habíais visto vídeos míos de decoración y cosas así que a mí decorar interiores pues me gusta bastante, no se me da mal, me defiendo más o menos bien, pero lo que son los exteriores pues ya es una cosa más complicada para mí, ¿vale? Yo el tema del paisajismo y todo eso, pues bueno, ya sabéis que yo grandes jardines no hago pongo cuatro plantas, eso sí, más o menos cucas, pero no me busco yo mucho la vida en los exteriores, ¿vale? Intento pues tampoco volverme muy loca. Entonces para mí esta colaboración pues fue un reto porque yo la verdad que no soy muy de flores pero, pues bueno, ya sabéis estas cosas, normalmente las colaboraciones siempre suelen ser como retos, ¿no? para uno mismo porque suelen ser cosas que se salen un poquito de tu zona de confort y pues esta es una de ellas. Así que bueno, estuve pensando qué opciones podía hacer y realmente pues se me ocurrió hacer un mercado de flores, ¿vale? un mercado primaveral, me basé, o por lo menos la primera idea sí que fue la del mercado de flores que hay en Amsterdam, ¿vale? en Holanda hay un mercado típico que no sé si lo hacen semanalmente o mensualmente en el que pues venden un montón de flores y de plantas y de productos para la jardinería y demás, ¿vale? Lo único que quería darle una vuelta y llevármelo un poquito a mi terreno porque quería que fuera un poquito más rural que lo que tienen en Amsterdam, ¿vale? Entonces, el resultado es lo que estáis viendo ahora En un primer momento quise hacer simplemente el mercado de flores con los puestecillos pero luego pensé que a lo mejor quedaba muy soso y quedaba como muy... como ahí en medio de la nada, de repente un mercado sin ningún contexto ni nada, ¿vale? Así que dije, bueno, pues mira, vamos a hacer unas construcciones alrededor para que quede como más enmarcado el mercado y para que tenga pues un sentido, yo que sé a lo mejor como las casitas del pueblito, ¿no? en el que se celebra este mercadillo o este mercado de flores y pues habréis visto al inicio de esta construcción que he empezado pues haciendo como tres grandes edificios muy rollo Winderburg, ¿vale? En un primer momento simplemente iba a hacerlos como atrezo para que hicieran un poquito de bonito alrededor del mercado y me iba a centrar simplemente en los puestos del mercado ¿Qué pasó? Pues bueno, que al final me fui calentando, me fui calentando y total, pues que al final todos los edificios tienen su decoración por dentro hay viviendas residenciales, hay una panadería, hay un bar completo con sus mesas para jugar a las cartas con sus baños, con su almacén para guardar los barriles de cerveza y esas cosas y luego tenemos en el edificio que resta algo diferente porque bueno, yo ya estaba muy hasta las narices de construir casitas, ¿vale? o de decorar casitas y dije no, no quiero que siga habiendo más casas residenciales yo creo que sería repetirme mucho y pensé algo diferente puesto que ya llevaba bastantes horas de construcción, ¿vale? y se me ocurrió hacer pues un albergue, ¿vale? un albergue para la gente que venga a esta parte de Winderburg digamos que esto es una zona como más alejada o más aislada de Winderburg está construido en el solar de Villaverano y si recordáis el solar de Villaverano está como así, como entre medias como de montañas es como un claro entre medias de montañas y pues a mí me gusta pensar que es una parte del pueblecito de Winderburg como la parte así como más antigua que pues vivían de las plantas y de la jardinería y todo eso y que siguen conservando esa tradición y por eso cada mes hacen el mercadillo este de las plantas y vienen muchos turistas a verlo entonces se me ocurría que hacer un albergue para que pudieran quedarse por la zona para luego hacer rutas por la naturaleza y bueno, disfrutar del mercadillo y todo eso pues les podría venir muy bien así que pues finalmente cerré la construcción con un albergue y bueno, estáis viendo que la parte principal de la construcción es el mercadillo son los puestos del mercadillo y cada puesto del mercadillo pues tiene una temática más o menos intentado que sea variada para que no fuera todo el rato lo mismo y todo el rato fueran plantas sin más entonces vais a ver que en algunos puestos, en los primeros puestos son más macetas y jarrones y flores que puedes comprar o regalar o poner en tu piso o en tu casa, en interiores y luego pues los puestos que siguen a ellos son más plantas de jardín son árboles pequeñitos para poder plantar en tu jardín son arbustos, ya flores de exterior flores un poquito más grandes y luego también puse un puestecito de adornos de jardín ¿vale? de estos adornos tipo de los gnomos estatuas de porcelana o estatuas estas para las fuentes fuentes y todo eso porque me parecía que si no a lo mejor era todo el rato lo mismo y a lo mejor era un poco aburrido decir que sí, he usado CC no he usado mucho CC pero principalmente el CC que más he usado ha sido aparte de plantas que yo tenía tipo macetitas y florecillas y cosas así que las tenía de packs súper antiguos que los tengo desde hace años y los uso mucho para decorar casas aparte de eso he usado mucho el pack este que es de la boda esta rústica ya sabéis, este que salió como a principios de febrero creo que salió en la sociedad del plumbo del té creo que se llaman es un blog en el que de vez en cuando sacan packs que hacen ellos ¿vale? que son un grupo de creadores que a mí me gusta bastante y este pack en concreto pues venía con un montón de cosas entre otras muchas de decoración y también vestidos de novias y como más rurales o cosas así ya os digo que es un pack romántico rural para bodas rurales y pues hay mucho de ese pack en esta construcción así que si lo tenéis o lo podéis descargar pues ya os digo que esto viene mucho pero también hay muchísimos objetos del juego base muchísimos es más, si no tenéis el CC o no os interesa tener el CC no pasa nada porque la mayoría de las cosas son del juego algunas las he hecho más pequeñas otras más grandes eso sí el Move Objects es obligado ponerlo en este solar porque casi todo lleva Move Objects y luego pues ya os digo que hay muy poquitas cosas realidad de CC casi todo lo que es son plantitas pequeñas sobre todo y algo de decoración en las casas pero no mucho y comida ¿vale? la panadería y todo eso que luego lo veréis más adelante cuando la empiece a decorar sí que he utilizado comida de CC y también comida de depuración pero ya os digo que si tenéis comida del juego os va a servir igual ahora estoy con el puestecito siguiente al de los adornos de jardín y es que quería meter un puesto de velas me apetecía bastante además creo que la temática pega mucho con el tema de las flores yo por ejemplo cuando decoro siempre decoro con velas y flores es algo como que va conjunto entonces hice como un puestecito donde se puedan comprar velas de distintos colores de aromas de aromaterapia y todo eso y la verdad es que quedó bastante chulo al final y me gustó bastante como quedó y yo creo que que pega pega con el contexto del mercado y así pues también hay variedad para darle un poquito a los visitantes porque al final si no tanta planta pues nos acabamos aburriendo y también no podía faltar un puesto de frutas ¿vale? que es lo siguiente que haré a este a este puestecito de velas ahora me pondré con ello ya lo veréis más adelante un puesto de frutas porque al final pues joder las frutas provienen de las plantas y de las flores están súper relacionadas al final es un poco todo y pues oye ya que venden todas las plantas y todas las flores pues supongo que también las partes frutales de esas plantas pues también les pueden sacar un provecho y la gente yo creo que le interesaría si tú vas a un mercado de flores y te puedes llevar pues fruta fresca pues a lo mejor es bastante interesante así que pues nada tiré de algo de cc pero sobre todo de lo que tiré mucho en esta parte de la construcción del mercado en esta mini frutería o puesto de frutería es sobre todo mucho de el modo depuración ¿vale? también tenemos semillas ¿vale? sobres de semillas y todo eso que yo creo que sí que pega bastante con lo que es toda la idea del mercado y luego como último el último puestecito ya es digamos de herramientas para el jardín porque pues hay varias cosas en el juego luego también tenía algo de cc no mucho pero algo de cc tipo regaderas o cosas así y pues dije bueno vamos a utilizarlo porque tiene sentido que pues vendan los artilugios tanta historia para el jardín pues al final tendrán que vender también artilugios para hacerlo y herramientas para el jardín y luego pues todo muy decorado con muchos farolillos para que por la noche pues igual este mercado siga teniendo vida yo supongo que como lo hacen una vez al mes pues ese fin de semana lo aprovechan y utilizan el mercado hasta altas horas de la noche por cierto que no vais a tener problema si vuestros sims visitan este lugar porque pues ya os digo como hay un albergue pues se pueden quedar a dormir tranquilamente y visitar o seguir visitando Winderburg al día siguiente podéis coger un fin de semana un puente con vuestros sims e iros ahí a disfrutar y bueno ya me pongo con el interior de las casas que como os digo al principio iban a ser día 13 iban a ir vacías pero pensé bueno si alguien se descarga el lugar el solar pues hombre por lo menos que tenga algo dentro porque a lo mejor queda muy feo que esté totalmente vacío pero mi idea principal de verdad era simplemente usar los edificios un poco de marco para el mercado pero bueno al final me lié la manta a la cabeza como suele pasar yo me lío me caliento muchísimo y cuando son colaboraciones pues como que me obsesiono un poquito más y digo pues venga y un poquito más y un poquito más y al final pues bueno he acabado decorando todo todo prácticamente así que pues como he dicho antes os vais a encontrar creo que hay tres residenciales vale como tres viviendas como tal todas son de dos pisos porque he aprovechado las dos alturas del edificio y luego vais a encontrar solares comerciales como por ejemplo esta pastelería panadería vale que es como la pastelería panadería del mini pueblo este vale y pues ahí sí que he metido un poquito más de cc pero tampoco mucho y bueno pues ahí es un poco pues la parte la parte dulce del pueblo ellos también aprovecharán entiendo hacer sus delicias y sus dulces para que pues cuando vengan los turistas sacarle el mayor rendimiento y luego aparte pues seguro que también los propios habitantes del pueblo pues también lo utilizan y demás que más cosas tiene este solar pues tiene un bar que lo hemos comentado antes el bar es un bar chiquitito pero de dos plantas y yo creo que tiene lo suficiente tiene mesas suficientes para pues si es que al final aquí no vive mucha gente salvo cuando vienen los turistas pero aquí realmente vive muy poquita gente porque ya os digo que son como cuatro casas lo que pasa es que sí que me parecía muy importante porque en cualquier pueblo aunque sea de dos o tres habitantes siempre hay un bar o por lo menos en España siempre hay un bar así que es algo muy típico donde la gente se reúne mucho por las tardes en casi todos los sitios entonces pues dije no tiene que haber un bar por lo menos y pues parte del edificio principal digamos o del edificio más frontal o más céntrico es un bar con su almacén y demás y luego pues al lado pues vive o sea tiene una casita que yo me imagino que podría ser del propio dueño del bar que la he hecho un pelín marinera ¿vale? ¿por qué la he hecho un pelín marinera? pues porque la verdad es que me gustaba mucho la decoración rollo marinero de Brillenton Bay del pack este de perros y gatos y he aprovechado para que cada casa tuviera un aspecto un poquito diferente todas las casas tienen un rollo como antiguo ¿vale? ninguna es moderna todas son pues rollo un poco casa más de pueblo pero esta además me ha gustado porque es en especial pues más marinera y luego ya veis me estoy poniendo aquí con los barriles de cerveza porque aunque este pueblo es pequeño cuando vienen los turistas pues vienen al bar esto es así y tienen que tener bien de excedente para que cuando lleguen los turistas pues tengan para beber y como os digo por último el último edificio me imaginé que podía ser otro de casas ¿vale? de los habitantes del pueblo pero al final pensé que realmente era un coñazo seguir haciendo casas que sería muy repetitivo y pensé entonces en hacer un albergue ¿vale? el albergue está bastante completo es de estos de literas no sé hasta qué punto son funcionales o no he probado algunas y algunas sí que se sube el sim hacia arriba así que probarlas pero en todo caso las camas de abajo sí que son funcionales todas ¿vale? entonces lo podréis utilizar tiene yo creo que una capacidad de más o menos como para unos 15 de 12 a 15 sims creo recordar aunque no he contado todas las camas que tiene tiene bastantes tiene entre 4 y algún entre 4 y sí yo creo que 4 por habitación creo recordar alguna a lo mejor le he metido alguna más ahora mismo no recuerdo porque puse tantas camas que ya perdí la cuenta y luego tiene pues sus baños sus duchas y luego la recepción con sus folletos y sus panfletos sobre todas las rutas que puedes hacer en Winderburg y pues todo lo que quieras acerca pues obviamente del festival este de primavera que celebran aquí y todo pues con muchas flores decorado y sobre todo pues muy acogedor ¿vale? quería que fuera aunque fuera un albergue fuera bastante acogedor y cuando entraras pues te diera esa sensación como de hogar y como de no sé de añejo y demás y yo creo que la verdad es que ha quedado bastante bastante bien al final el aspecto general del solar me gusta como ha quedado para ser mi primer solar así en modo paisaje espero que os guste a vosotros recordar que al final del vídeo hay una mini cinemática donde veréis todo el el solar a pequeños detalles no sale completamente todos los rincones del solar porque es muy grande al final me ha salido muy grande y ya se me iba muy largo el vídeo he de decir que han sido 8 horas de edición de vídeo que al final he podido reducir a 22 minutos y bueno espero que os guste mucho que lo disfrutéis que estéis disfrutando muchísimo vuestra primavera recordar que abajo en la cajita de descripción encontraréis los links a todos los canales de los compañeros que ya han publicado antes que yo recordar que mañana queda el vídeo de clausura de esta gran colaboración y sobre todo no dejéis de ver el resto de los vídeos os voy a dejar un link a la lista de reproducción para que lo podáis ver del tirón podéis meter en cada uno de los canales y obviamente yo seguiría a cada uno de mis compañeros pero aparte creo que lo más importante es que veáis esa lista de reproducción porque va a ser mucho más sencillo para poder verlos todos de seguido y la verdad es que hay cosas súper súper bonitas y yo me callo ya que hablo muchísimo muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado mucho dejar un like muy gordote suscribiros al canal para no perderos nada compartir este vídeo para que pueda llegar a mucha más gente muchas gracias Gardener Games por contar conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego i don't know where she came from kind of turn me upside down I just don't know what to do I want to spend the night at hers and bring on one of my t-shirts so it smells like her perfume now I really get what the love songs are talking about and I just want to tell her how I feel screaming out loud have you ever been in love have you ever lost your head have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress when your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile then you've been in love that's how you know you've been in love there's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees and when she's gonna miss her soul I tell her baby please don't go I think you should stay with me and I I really get what the love songs are talking about oh and I just want to tell her how I feel screaming out loud have you ever been in love have you ever lost your head have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress when your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile then you've been in love that's how you know you've been in love I don't know where she came from kind of turn me upside down I just don't know what to do I want to spend the night with her springing one of my t-shirts so it smells like her perfume have you ever been in love have you ever lost your head have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress when your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile then you've been in love that's how you know you've been in love oh 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 oh